Ay que bueno lo que traigo, fue lo que suena si esta bueno mamá Y si tú quieres vamos a echar un pie pa' que muevas la cintura Esto no es lo que se escucha en la radio, ni mucho menos lo que se ve en la televisión Esto viene de la calle, con sus detalles pa' formar tremendo vacilón Ay que bueno lo que traigo, fue lo que suena si esta bueno mamá Y si tú quieres vamos a echar un pie pa' que muevas la cintura Con un sinrumbero, el guapachoso diferente del vuelo El que forma el boroto, es el que tiene sus a ojo y te rompe el poco Ay que bueno lo que traigo, fue lo que suena si esta bueno mamá Y si tú quieres vamos a echar un pie pa' que muevas la cintura No dejes que te cuente Échate pa' acá pa' que no te cuente Ay que rico Pa' que no te cuente Pa' que no creas lo que dice la gente Que es lo distinto y diferente No dejes que la gente te nuble la mente Y te diga que nosotros no estamos en gas Y no es por ganar La banda está durísima Y pregúntale a Vicente Échate pa' acá pa' que no te cuente Pa' que no te cuente Pa' que no creas lo que dice la gente Que es lo distinto y diferente Consejo para ti Ven a bailar con nosotros distinto y diferente Olvídate de los plásticos Que eso se te han pegado en el cable la corriente Échate pa' acá pa' que no te cuente Pa' que no te cuente Pa' que no creas lo que dice la gente Y ahora dame moña, trombón Los trombones de Barcelona Pa' Miguelito Y ahora díselo Oye, que otra vez se soltaron los niches Ven, 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 pa' que no creas lo que dice la gente Pa' que vea cómo es, pa' que no creas tú ves ¿Qué? Pa' que no creas lo que dice la gente Porque ahora lo que traigo es distinto y diferente Pa' que no creas lo que dice la gente Somos como el agua caliente Somos como el agua caliente Pa' que no creas lo que dice la gente Y ahora uno te vaya a quedar pegado en el cable la corriente Pa' que no creas lo que dice la gente Que esto es distinto Si tú no me crees Si tú no me crees Pregúntale a Jorjito Najarro Que es del Vedado Un nicho fino y educado Si tú es una niña La banda está durísima La banda está durísima La banda está durísima Gracias.